Muerta, muerta Cumpleaños Cumpleaños Eso 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 Como va a pasar mi amor Bravo Cumpleaños Bravo Bravo Barsita Bravo ¿Cómo va a pasar? Muerta, muerta, muerta Que lo parta Que lo parta Que lo parta Pártalo A ver el cuchillo A ver el cuchillo Pártalo Es mi tía No No Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Bravo Eso Bravo Bravo Eeeh Eeeh Capilo Capilo Eeeh Es tuya Eeeh Eeeh Bravo Boe Hooo Boe Boe